una persona que en Puerto Rico coge los videos, los audiovisuales, aquí tenemos 2 tenemos a José Ortiz, el chef de YouTube, este caballero está ahí, todo eso que ustedes ven por ahí, lo felicitamos porque ese otro caballero que sube el video, eso sube a las millas, y no nada más aquí en Panamá, en Colombia, en cualquier país, ese hombre está presente siempre, por las redes sociales, también tenemos aquí Pidigital, tremendo también, esta es de Carolina, también, muy profesional también, mi gente, y aquí agradeciendo a la administración municipal, por permitir que esta sorpresa camínalo a ustedes esta noche aquí, gritándole todos estos éxitos del caballero a la salsa, mi gente, yo soy de Guayanilla, vivo en Guayama, para servirme, esta sorpresa camínalo, tributo al caballero a la salsa, para ustedes, mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!